Como dice, como dice, como dice Ey, 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 va Y desde Caloban Estudio Aquí estoy Marcando la diferencia Para su color Y en un pertero Ay Y yo pensando en encontrarte Una cartita te escribí Y yo pensando en encontrarte Una cartita te escribí Maldita suerte que tengo El cartero ya se ha muerto Maldita suerte que tengo El cartero ya se ha muerto Y maldita suerte Quisiera poner fin a este Sufrimiento de mi amor Quisiera poner fin a este Sufrimiento de mi amor Ese fin ha de llegarme Cuando tú regreses a mí Ese fin ha de llegarme Cuando tú regreses a mí Y la manito arriba Que suena, que suena, que suena, que suena ¡Ey! Quisiera poner fin a este Sufrimiento de mi amor Quisiera poner fin a este Sufrimiento de mi amor Ese fin ha de llegarme Cuando tú regreses a mí Ese fin ha de llegarme Cuando tú regreses a mí Y esto va Para mi amor Lloraré, sé que lloraré Por el amor que te entregué Lloraré, sé que lloraré Por el amor que te entregué Sufriré, sé que sufriré Pero nunca te olvidaré Sufriré, sé que sufriré Pero nunca te olvidaré Como dice, cómo dice, cómo dice Como dice Eh, 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 ya Y vamos con el torito Y desde que lo van es mucho rico Aquí estoy Para hacerlos bailar y gozar En las fiestas de chagra De mi querido cantor Y la manito arriba Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Así Y un saludo muy especial Para todos los medios de comunicación En especial Para la líder 1200 AM Super K Con amor Marta Verónica se nos canta ¡Ay, qué rico! ¡Y vamos, morito! Y para que nos gocen En Catacunga ¡Apato! Y mi querido, mi mamá, mi amor ¡Ey! Y esto va Para que se duten Los que sabemos ¡Ay, ay, ay! Marcando la diferencia Una vez más Aquí estoy Desde mi lindo San Juanquí Para todo mi color Querido ¡Así! Y para que lo bailen y lo gocen Todas las rositas Y en especial Para Rosita Hermelinda Para que lo bailen Con sabor ¡Ay! Tengo una rosa Rosas de espinas Tengo una rosa Rosas de espinas Que me atraviesa Que me desvara Que me atraviesa Que me dejara El corazón Y esto se lo baila Con la manito arriba Si así ha sido Mi mala suerte Si así ha sido Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por el amor Rosita linda Cuanto te quiero Tu eres la reina Que yo mas quiero Y yo te gago Mi corazón Y yo te gago Mi corazón Sin condición Y pobreza de mil Estamos saludando A toda mi gente linda De San Juanquí Con todo mi corazón Marta Verónica Se nos canta Y por algo Me han de recordar ¡Ay! ¡Ay! Rosita linda Cuanto te quiero Tu eres la reina Que yo mas quiero Y yo te gago Mi corazón Y yo te gago Mi corazón Sin condición Y yo te haré Mi corazón Gracias.